Ven a jugar a mi casa todas las semanas. Te divertirás descubriendo un montón de cosas curiosas con mis libros y casetes. ¡Ah! Y con mis vídeos y mis juegos correremos mil y una aventuras. ¡Esperamos! Número 1. Libro con casete, vídeo, personajes y mide niños a un precio diminuto.